Música Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y si no viste la siguiente información te presento el resumen semanal Alerta Amber se ha convertido en una herramienta poco útil y confusa Aunque existe un protocolo de alerta Amber, este no se apega al construido en Estados Unidos En México, únicamente lo definen uno o dos funcionarios de la Fiscalía General del Estado o la Fiscalía General de la República Lo anterior lo dio a conocer Juan Martín Pérez García Coordinador de Tejiendo Redes de Infancia en América Latina y el Caribe Asistentes a concierto de Santa Fe Clan rebasaron operativos en la velaria de la feria Los elementos de seguridad dispuestos en los alrededores del recinto para la vigilancia del concierto de Santa Fe Clan se vieron rebasados por quienes pretendían asistir a la presentación del rapero Desde muy temprano, los fanáticos del cantante se dieron cita en las instalaciones de la feria para que se les permitiera el acceso y para las 8 de la noche las autoridades ya habían anunciado que no se permitiría más ingreso de personas En la Feria de León 2022, afuera estrictos protocolos, adentro nadie garantiza no contagiarse Aunque una visita a las instalaciones de la Feria Estatal de León puede tener un ingreso bajo los más estrictos protocolos sanitarios o de seguridad en su interior, nada garantiza que el espacio donde se celebra la edición número 197 sean lugares libres de contagio de la variante Omicron del coronavirus Zona Franca realizó un recorrido y pudo observar que las medidas sanitarias se aplican pero no en todo el recinto recreativo Fallas en alerta AMBER representan oportunidades, señala académico Al menos son cuatro los errores que se detectan en las alertas del protocolo ALBA y AMBER Sin embargo, ello representa una oportunidad de mejorar sus procesos Porque ahora se toca el tema y se hace público Lo anterior lo comentó Fabricio Lorusso, investigador de la Universidad Iberoamericana León e integrante de la plataforma Por la Paz y la Justicia en Guanajuato Añadió que las primeras fallas que se detectaron son, por ejemplo, retrasos en la activación Ya sea para una alerta del protocolo ALBA o AMBER Trata de personas podría ser una realidad en Guanajuato Hay 38 casos en los últimos años La secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública en el estado de Guanajuato Sofía Huet López afirmó que sí, puede haber casos en la entidad de trata de personas Pero son muy específicos Sin embargo, comentó que en términos generales No hay un patrón que exista en la entidad para hablar de la trata de personas Abrió Guanajuato 130 carpetas de investigación por feminicidio en siete años Del 2015 al 2021 en Guanajuato Se han registrado un total de 130 carpetas de investigación por el delito de feminicidio Sin embargo, en el último año se reportó un incremento del 63.3% en este delito Al pasar de 19 carpetas de investigación en 2020 a 30 averiguaciones en el 2021 Estas y otras noticias también las puedes ver en nuestro sitio de internet www.zonafranca.mx Igualmente síguenos en redes sociales El lunes mi compañera Carmen Martínez viene con más información ¡Gracias por ver el video!